saludos mis amigos tenía mucho pero de verdad mucho tiempo que no salí a correr ya me había agarrado la flojera y yo creo que llevaba como tres semanas un mes que no salía a correr me gustó la verdad estoy bien cansado pero me gustó me agrado esa sensación ahorita por las lluvias y todo ahorita ya se viene la lluvia en cuanto empiece a llover obviamente ya no hay moscas pero en lo que llueve vean nada más y la cantidad de moscas que tenemos pero impresionante y ahorita les eche veneno que es esa cosa de ahí se supone que se lo comen y si se empiezan a morir miren aquí como esa empieza a tambalear y vean ya cuántas las quemate tráguenselo malditas tráguenselo y retuérzense en el infierno las odio como no tienen una idea y es que solamente les ponía ahí el tazoncito y como que no entraban bien se los puse ahí bien esparcito en la tabla y se lo tragan pero bien sabroso y miren están muriendo malditas verdad si hay algo que odio son las moscas voy a preparar unos ajolotitos que se van a nueva casa así que tengo que apurarme porque tengo que ir por alfalfa tengo que ir a tizayuca tengo que hacer muchas muchas cosas y ya se viene la lluvia si no no me va a dar tiempo un pardo el último pardo que nos queda para quienes quieran ajolotes aún me quedan leucísticos y albinos únicamente entregas en ciudad de méxico mercado morelos martes y sábados de 6 de la mañana a 9 de la mañana este ya no hago envíos ahí es un rollo de verdad que es un rollo estarlos mandando porque necesitan estarlos checando y monitoreando y con estos calores no es mucho rollo así que únicamente entregas el mercado morelos vamos a atrepar de una vez las pacas que ya se viene la lluvia vamos hay que pasarlas de camioneta a camioneta nos agarró la lluvia y valió madres pero no me quise ir para que no se mojaran las las pacas pero le voy a ayudar aquí al banders a subir unos unos borrellitos que va a vender la fecha melos como le vamos a hacer mira el remolque trae otra puerta trata de echarlos hasta allá atrás y le cierro si le cierras simón se te va el culo ahora viene aquí al establo de mi amigo lalo viene por maíz de una vez saben para para llevarme para aprovechar la vuelta este nos vamos a llevar y y Ya voy a iniciar mi proyecto de fertilizante. Bueno, no de fertilizante, de abono. Abono 100% orgánico. Todo esto de aquí es de lo que le limpié a los borregos. Ya perfectamente bien tamizadito. Bien, este, ¿cómo se llama? Ay, no me acuerdo cómo se le dice. O sea, bien colado, pues. Este, lo pasé por una malla delgadita. E intenté colarlo lo más que se pudo. Algunos cachos de paja. Los más grandes se los alcancé a quitar. Los más chiquitos sí se van. Y lo extendí aquí para que se seque lo más que se puede y ya poderlo encostalar. Vamos a ver cuántos costales se pueden ir juntando. Ya se nos viene la noche. Siempre que voy a la cuenca y así, se nos acaba el día. Ahorita lo que voy a hacer es dar de comer. Pero vamos a sacar a las borregas. Ya me llegaron mis pinzas para cortarles las pezuñas. Y yo creo que eso lo hacemos mañana. Porque igual, como que ahorita hacer un video de X, como que nada mejor vamos a meterle más contenido. No quiero enseñarles ahorita. Vamos a dar de comer. Eso ya siempre lo han visto. Entonces mañana nos dedicamos un poquito más aquí al rancho. Y ya les muestro todo lo que hacemos. Vamos. Ya saben. Ya saben que se les abre puerta y vámonos a pastorear un ratito. Pero las dejo aquí que anden comiendo pasto en lo que les sirvo a todos los caballos. Y ya las metemos antes de que nos agarre la noche. Entonces, los veo mañanita. Saludos amigos. Nuevo día. Día lluvioso. Ya ni modo. Voy a comenzar aquí a arreglar un poquito el granero. Este, principalmente la jaula de las codornices. Ya ando escombrando aquí todo. Ya liberé esto. Ya barré todo. Y es que se va viendo cada vez más bonito. Y no quiero seguir aquí con el tiradero. Entonces, esta jaula la voy a ocupar para, este, recuperación. Hay algunas hembras que son muy agresivas y me golpean a los machos. Entonces, ahí tengo dos machos que están bien golpeados. Entonces, los pongo con las hembras un rato. Se aparean todo. Los bajo a los machos de acá para que se recuperen. Porque si no, si los maltratan. Muy, muy feo. Entonces, antes de que llegue a mayores, los separo y los pongo acá. Pero, se ve muy feo esta tabla así, pedorra, esto así. Entonces, vamos a ocupar estas tablas que tengo. Vamos a cortarlas a la medida. Vamos a hacer una puerta más bonita. Ok, este ya quedó. Miren, quedó bastante bien. Este va a ser la base. Y todas estas jaulas van a entrar justamente arriba. Pero, esta con la facilidad que se pueda meter y sacar para hacerle la limpieza. O sea, se saca, se voltea, se le hace la limpieza. Y aquí, además, de ser nuestro centro de recuperación de los machos maltratados. Este, también me gustaría ahora que saquemos crías. Aquí echarlos para que, pues, aquí se desarrollen. ¿Dónde están? O sea, ahí andan los machos golpeados. Pobrecitos. Se los golpean, pero feo las hembras, ¿eh? Sí, son bien rudas. Encima de esta jaula quedarían las jaulas de las codornices. Hay que ver de qué forma se pueden poner para que queden elevadas. Para que no estén en contacto directo con la popó. Y abajo, una tabla, yo creo, esta que nos sobra. Cortarla a la medida y que será la tabla del excremento que se pueda sacar fácilmente. O ya sea de lado. O ya veremos cómo. Que se pueda sacar. Se limpia. Se vuelve a poner. Y así ya se mantiene esto bien, bien limpio. Algo así es como debe de quedar. Nada más hay que ir afinando detalles para que, como les dije, la jaula de abajo quede completamente suelta para que se pueda limpiar o así. No importa que sea eso de base. Pero hay que arreglar algunos detalles para que tengan aquí un lugar donde se puedan poner los bebederos. Pero ahí vamos, poco a poco. Ahorita vamos a dejarla así y vamos con otra cosa. Ahora sí, algo que me hacía muchísima falta hacer con mis borregos. Un recorte de pezuñes. Compré estas tijeras. Vamos a ver qué tal, qué tan buenas salen. Les voy a echar un poquito de comer en su comedero. De esa forma las vamos a agarrar más fácil. Les ponemos su bozal. Las amarramos para que no se muevan. Y ahora sí a recortar pezuñas. Esto se debe de tomar así la patita. Y comenzar el recorte. Tranquila. Funciona bastante bien. ¿Cuál, qué bien? ¡Gracias! ¡Gracias! Pues para ser la primera vez que recorto Pezuñas de un animal Únicamente por haber visto videos de YouTube Creo que quedó bastante bien Ya sus pezuñas las tenía como por hasta acá Así que si se le recortó Bastante Ahorita les voy a enseñar que es lo que se debe de hacer Hasta donde sé que tanto debo de recortar Pero esta muchachita ya quedó bien Batalló un poquito Se puso media loca pero al final se relajó Es una buena muchachita Vamos por otra Yo creo esta negrita y les explico Que es lo que se hizo Aquí con esta les voy a contar un poquito más acerca Que es lo que se hizo Vean nada más el tamaño de esta pezuña Incluso esta ya se Ya se reventó De lo larga que está Ahí se puede ver Entonces lo que se hace Miren La forma en la que crece la pezuña Es como si fuera una pequeña Un pequeño taco No crece derecho Sino que crece a los lados Y van cubriendo Lo que es la pezuña Entonces Es que ya no hay luz Mucho mejor así con luz Miren La pezuña crece La pezuña crece Les repito De las paredes No de enfrente Entonces Esto Todo esto de acá Que se ve aquí Es crecimiento Todo esto Se debe De ir cortando Miren Espérate Miren Entonces Toda esta pared Se debe de recortar Y después Estos espolones También se deben de recortar A ras Casi del pelo O sea Vean todo lo que Le ha crecido La otra estaba igual Esto se debe de estar haciendo Cada seis meses Aproximadamente Y pues A lo que había visto Esto también duele Cuando caminan Entonces vamos a A dejarle Sus patitas bonitas Y ahorita les enseño Cómo se ve al final Nada pues vean nada más Qué diferencia De pezuñas Incluso también Del espolón Ya bien recortadito Vean el tamaño Ya que tiene la pezuña Este es el tamaño Que deben de tener Las pezuñas Vean Vean nada más Esta es La que estaba rota O sea La pezuña Le llegaba Como por hasta acá No inventen Esta hasta ahorita Es la que más Me ha costado trabajo La blanca No estaba Tan larga Esta como que No se le veía No se veía Que estuviera tan tan mal Pero realmente Tenía muy mal Sus pezuñitas Pobrecita Igual esta fue La más inquieta Me imagino que ya De lo incómoda Que estaba Pero esta ya También ya quedó Pues vean Este es un cacho De lo que le corté De pezuña Vean hasta donde Las tenía Vean nada más Carajo Era Muchísima pezuña Lo que tenía Así ya van a poder Caminar mejor Van a estar más cómodas Pues las hembras Ya quedaron bien Recortaditas Ya listas Y ahorita Como ya es época De lluvias Y está el pasto Alto Y se están sacando A pastar Eso va a ayudar A mantener Sus pezuñas Cortas Sin embargo Dentro de unos Seis meses Hay que volverlas A revisar Y volver a hacer Otro recorte Ahora Se viene el verdadero Reto Que pues es El macho Vamos a ver Que tan inquieto Se pone Bueno pues hasta ahorita Que lo amarré Se ha portado Bastante bien Jalonea Pues si un poquito De incomodidad De que no quiere Estar ahí Pero No se me echó a correr Incluso él llegó Solito Conmigo Vamos a empezar A recortar A ver Si no se pone El brinco Hijo de su madre Con este Como le batallé Pero ya quedó A los que no sepan Yo sufro de la cadera Tantos años Hockey sobre hielo Americano Un rato Pero el hockey sobre hielo Fue lo que me lastimó Bastante Y aparte Cuando tuvimos aquí Los puercos El cargar a los puercos Cargar bultos de alimento Nunca usar faja Fue donde reventó Mala postura Pasar tanto tiempo Sentado Editando En mala posición Editaba Acostado Con la computadora Aquí en el pecho Una vez Sentí que me quedaba Inválido Porque no podía mover Entonces ya sufro De la cadera Y al estar Batallando con estos animales Y aparte Agachado Ya me dolió la cadera Mañana no lo voy a aguantar Pero ya quedó Ay Este muchachito Tiene muchísima fuerza Obviamente Pero también Tenía ya muy muy mal Sus Sus pezoñitas Ya nada Más Qué bonitas Se las dejamos Súper pequeñitas Ya tenía mucha vuelta Por debajo Igual los espolones Ya los tenía muy largos Ya se los recortamos Quedó bastante bien Muy muy bien Miren Ahí apoya Aquí Enseñanos Mira Para que vean Para que vean Lo que es bueno Nada más Miren nada más Qué bonitas Pezoñitas le dejamos Ahí está Bien pequeñitas Muy bonitas Ya puede apoyar Mucho más Vean 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 si sacó El bozal Ya no Lo trae De un lado Ay Tiene mucha fuerza Para atrás amigo Nada más tenías que hacer esto Mira Nada más tenías que echar la cabeza para atrás Ahí está Eres libre Fuera de aquí Qué Chinga Obviamente hay formas más fáciles de hacer esto ¿Verdad? O sea Hay rampas Hay planchas Hay trampas Donde se les agarra el cuello Y se detiene el cuerpo Lo más que se pueda Así como Con los toros Ustedes lo han visto aquí en mis videos Ahora que fuimos a A ordeñar a los toros Ven que les atrapan la cabeza De esa forma es más fácil manipularlos Y con los borregos Pues es a una altura más elevada Para que no te tengas que estar agachando Y eso lo hace un poquito más cómodo De hecho cotice una de esas trampas Pero están caritas Como ¿Qué me dijeron? 24 mil pesos Algo así Entonces Sí está carito Ahorita nos vamos a tener que aguantar Un poquito así Sufrirle De todas formas es Dos veces al año Es cada seis meses Estos muchachos aguantan de aquí hasta Fin de año Ah Pero miren Si con esto vamos a garantizar Que estos Amiguitos Estén mejor ¿Verdad? Ahorita me da una topeteada Y me desmaya A este muchacho Imagínense Una topetida de un animal De estos Vean nada más El tamaño de la cabeza Ha de doler bastante Este cráneo ¿Verdad? Amigos Espero que les haya gustado este video Nos vemos para la próxima Despídete Todavía no sé cómo llamar A este muchachón ¿Cómo te llamaremos? ¿Eh? Si alguien sabe Cómo podemos llamar A este amigo Déjenme en los comentarios Les duele Así que Pienso mucho Se quiere comer mi micrófono Nos vemos Despídete Bye Ve Le porno ¿Qué? 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 CC por Antarctica Films Argentina